Yo quiero ser tu pillo, entrar a tu alma sin sonar la alarma y robarte un besito Si yo fuera un ladrón, te rato a corazón, te amarraría en mi cama y te doy con tiempo Yo te conozco bien, tienes una mirada que no lo sabe esconder Solo imagínate, y yo bajo la luna te liento hasta que se muda Esta noche yo te quiero en la oscuridad ¡Suscríbete al canal!